A los fines de erradicar, depositar un amparo preventivo en rechazo a la donación de los terrenos que alojan en el área de las Cuevas de las Maravillas. Estamos hablando de más de 10 millones de metros cuadrados, 10 millones para ser exactos, 400 mil en metros cuadrados a título de donación a un patronato que si bien reconocemos el crédito, la gestión de este patronato que ha venido desarrollando hasta ahora, es inaceptable el que se siga descuartizando, entregando al Estado por pedazos bajo diferentes modalidades.